Que solo Dios necesita a dos para que algo cumplezca en este lugar No necesita una multitud, sino necesita tu actitud delante de él Gloria a Dios, que lo edificamos en tu vida Como ambos faros se abricarse en lado La cárcel tembló Las puertas se abrieron Porque había un adorador Pablo y Silas oraban Al Dios vivo cantaban Los precios les huyeron Todos ahí se estremecieron Ahora qué te vas a hacer Y si ahora nosotros comencemos a adorar Las cadenas te romperás Si romperás Si romperás Si romperás Los precios les huyeron La cárcel tembló Y si romperás ¡Vájate! ¡Ves a este! ¡Ves a este! ¡Promiecemos adorar! ¡Ve a esta guerra te lo creerás! ¡Ves a este! 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 ¡Gracias! 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 Si nos dirás, si nos dirás, si nos dirás.